Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Me importarme Alí Teles Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba Matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Pa' nuestros encuentros La relación no iba tan lento Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Me pedí a mi Dios Pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras me hacían solicitudes Si no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquiste Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no No sé cómo pasó No sé qué es lo que pasó No sé qué es lo que pasó No sé qué es lo que pasó Gracias por ver el video.